Ay Dios, ay Dios, Messi para pegarle, penal para Argentina, 0 a 0 con Francia, final de la Copa del Mundo, en el arco Lloris, vestido de amarizo, el árbitro polaco Marciniak, algo le dice al arquero me imagino, que le debe estar diciendo no sea adelante, toma carrera Messi, se acomoda el pelo, brazos en jarra, Messi, da saltitos el arquero, iluminalo Diego, Messi mira el balón, ahora levanta la cabeza, mira a los franceses en aquella tribuna preocupados, iluminalo Diego, iluminate Leo, Messi, le pegó gol, gol nuestro, gol nuestro, gol, gol, gol. GOL, DE ARGENTINA, CON NUESTRO LIONEL ANDRES MESI, DE PENAL, FUE LENTAMENTE, PERO AVANZÓ A PASO SEGURO, LE PEGÓ CONTRA EL PALO IZQUIERDO DE ZORIS, QUE ELIGIÓ EL OTRO POSTE, ARGENTINA, LE ESTÁ GANANDO A FRANCIA, LIONEL ANDRES MESI, EL MEJOR JUGADOR DEL MUNDO, EL CAPO DEL FÚTBOL, EL NENE, QUE JUGABA EN LAS CALLES DE TIERRA DEL BARRIO LA BAJADA, BARRIADA DE CLASE TRABAJADORA EN LOS ARRAVALES DE ROSARIO, GRACIAS POR NO RENUNCIAR NUNCA A TUS SUEÑOS, QUE SON LOS NUESTROS, SERÁS ETERNO, LEO, COMO LOS LAURELES QUE SUPIMOS CONSEGUIR, Y CORONADO DE GLORIA, VAS A VIVIR, ARGENTINA 1, FRANCIA 0, 23 MINUTOS DEL PRIMER TIEMPO, EN MEDIO ORIENTE, SE GRITA POR ARGENTINA, Y EN EL RESTO DEL MUNDO TAMBIÉN. GOL, GOL, GOL Romero, cierra Molina, atrás para el Dibu, se la saca de encima, BIEN, el Dibu Martínez, el balón a la mitad del terreno, anticipa y se le va, casi se le va por un costado a Upamecano, rechaza en el fondo, atento a la marca Molina, Molina para McAllister, McAllister para Leo, Leo para Julián, Julián para McAllister, va con el hermano, mano con el arquero, libre Di María, libre Di María, McAllister para Di María, no puede fallar, TIRÓL, GOL, 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 GOL La cruzó para Di María, quien le pegó de zurda y de primera ante la salida del arquero Soris a Argentina 2. Francia 0, final de la Copa del Mundo en Catar. 36, 36 minutos tenemos del primer tiempo. Ángel Di María, Ángel de la Guarda, dulce compañía. No nos desampares, ni de noche, ni de día, ni en Catar, ni en ningún lugar donde juegue mi querida Argentina. ¡Argentina! Le está ganando la final del Mundial a Francia. Lo festeja un país que tragó saliva tantas veces cuando las cosas no salían como estos jugadores. Igual, tanto esperar este momento. Una vida esperándolo. Quiero entrar a la cancha, abrazarte, Angelito. Llevarte en andas, pasearte por todo el mundo. El desierto, los mares, las montañas. ¡Argentina! Le está ganando al campeón del Mundo 2 a 0. Quiero gritar, llorar, me explota el corazón. Te juro, Gustavo, tarda en llegar Argentina. Pero al final, al final hay recompensa. La tira para Montiel, Montiel atravesó la mitad del terreno, le marca el pase Leo. El pelotazo al medio para Lautaro, va Lautaro, vas a Lautaro, Lautaro para Leo. Iluminate, Leo al medio para Enzo. Enzo para Lautaro, Lautaro le pegó. Tapo Zoriz, recibe gol, 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 gol. Gol, 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 gol ¡Gol de Argentina! ¡Gol nuestro! ¡Gol! 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 ¡Gol de Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina 3! ¡Prancia 2! ¡Messi! ¡Lo que te faltaba, Messi! ¡3 a 2 como el 86! ¡Lo que te faltaba, Messi! ¡Va a salvar! ¡Gol! ¡Gol! ¡Lo dio! ¡Gol! ¡Gol de Argentina! ¡4 minutos y medio! ¡Del segundo tiempo suplementario! ¡Lo gana Argentina! ¡En un estricto acto de justicia poética! ¡Por Leo! ¡Por Diego! ¡Por los pibes de Malvinas! ¡En el arco! ¡En el arco del triunfo! ¡Que es nuestro! ¡Para ellos! ¡Es el arco de la derrota! ¡Gol de Argentina! ¡Gracias Leo! ¡Leo! ¡Sos inmortal! ¡El heredero! ¡El muchacho de Rosario! ¡Argentina! ¡Argentina 3! ¡Francia 2! ¡Anda! ¡A llorarle a De Gaulle! ¡Argentina lo ganaba 2 a 0! ¡Lo empataba Francia 2 a 2! ¡Y estamos 3 a 2! ¡Somos la Argentina que sigue escribiendo la historia! ¡La Argentina de Kempes en el 78! ¡De la mano de Dios! ¡Y el desparramo de ingleses en el 86! ¡Y la de! ¡Primer penal de la serie para Francia! ¡Dale Divo! ¡Tus manos son las nuestras! ¡El papel tiró! ¡Gol! ¡Y otra vez la rozó! ¡Como en el penal del partido! Francia 1, Argentina 0 ¡El primer penal de Argentina lo va a patear Leo! ¡Metió 4 goles este animal! ¡4 goles metió! ¡3 de penal y 1 de jugada! ¡Qué bárbaro! ¡El arquero eligió bien! ¡Se tiró bárbaro! ¡La manoteó! ¡Y no la pudo sacar! ¡Leo para pegarle! ¡Lloris! ¡Se quiere arrimar para decirle algo! ¡El árbitro polaco! Marciniak no se lo permite ¡La acomoda Leo! ¡Primer penal para Argentina en la serie! ¡1 a 0! ¡Arriba Francia pateó el suyo! ¡Y lo hizo a través de Mbappé! ¡Iluminate Leo! ¡Iluminalo Diego! ¡Va Messi en el arco de Lloris! ¡Messi! ¡Le pegó! ¡Gol nuestro! ¡Gol de Argentina! ¡Estamos 1 a 1! ¡Va Coman! ¡Ay Dios! ¡Otro monstruo más! ¡Otro que hizo 4 goles! ¡Qué locura! ¡2 de penal! ¡1 de jugada! ¡Qué bárbaro! ¡Casi, casi! ¡Dándole cuerda! ¡Entró la pelota! ¡Porque lo esperó hasta último momento a Lloris! ¡Coman, jugaste bárbaro! ¡Coman, jugaste bárbaro! ¡Pero a veces el que juega bien, erra el penal! ¡Viste! ¡Vamos Dibu! ¡Somos 45 millones colgados de tus guantes, Dibu! ¡Coman para pegarle poca carrera! ¡Coman le pegó! ¡Tapa el Dibu! ¡Tapa el Dibu Martínez contra el palo derecho! ¡Emiliano Martínez! ¡Estamos 1 a 1 en la serie! ¡Ellos con un penal más! ¡Va Dibala bien, Dibu! ¡Coman tiene esto! ¡Juega bien, pero en los momentos difíciles por ahí falla! ¡Va Dibala! ¡Que entró unos minutitos! ¡Le falta a él ser importante en el Mundial! ¡Pesa mucho la pelota! ¡Pero vamos Paulo, querido! ¡El cordobés de Laguna Larga! ¡Paulo Dibala, el zurdo! ¡Sorís adentro del arco! ¡Estamos 1 a 1 en la serie! ¡Ellos patearon 2! ¡Uno lo topó el Dibu! ¡Paulo Dibala! ¡Dale, Paulo! ¡Le pegó! ¡El nuestro! ¡Gol de Argentina entró al medio! ¡Por abajo el poste izquierdo! ¡Erróneamente eligió Sorís! ¡Estamos 2 a 1 arriba en la serie! ¡Ay, ay, ay! ¡Al medio, despacito! ¡El arquero eligió una punta! ¡Dibala se anota en algo importante! ¡¿Quién va a este? ¡Chuamení! ¡Chuamení! ¡Basta, Chuamení! ¡Ya está! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Dibu! ¡Dibu! ¡Como es las manos de un país! ¡Tus manos son las nuestras, Dibu! ¡Estás ganador, Dibu! ¡Dale! ¡Dibu! ¡Le tira la pelota lejos a Chuamení! ¡Va Chuamení! ¡Nervioso Chuamení! ¡La va a buscar como en el campito del barrio! ¡Como en el potrero! ¡Esos pasos son tremendos para el que tiene que patear! ¡Hasta llegar al punto del penal! ¡Estamos 2 a 1 arriba en la serie! ¡Tercer penal para Francia! ¡Dale, Dibu! ¡Te tengo fe, Dibu! ¡Iluminálo, Diego! ¡Chuamení! ¡Le pegó! ¡Afuera! 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 ¡Le erró al arco Chuamení! ¡Estamos 2 a 1 arriba con un penal menos! ¡Va Paredes! ¡Va Paredes! ¡Mete miedo el Dibu! ¡Achica al arco! ¡Chuamení afuera! ¡Mese adentro! ¡Dibar adentro! ¡Paredes! ¡Entraste bien al partido! ¡Dale! ¡Leandro Paredes! ¡El hombre de San Justo! ¡Tercer penal de la serie para Argentina! ¡Argentina! ¡Está 2 a 1! ¡Con un penal menos va Paredes! ¡Dale Leandro! ¡Rompele el arco! ¡Lloris! ¡Se mueve el arquero francés! ¡Paredes tiró! ¡Gol nuestro! ¡Gol de Argentina! ¡Argentina 3! ¡Francia! ¡1! ¡Cuarto penal para Francia! Bueno, ¿cierra este Chau? ¡Claro! ¡Cierra este Chau! ¡Claro! ¡Cierra este Chau! ¡Le pegó bien Paredes! ¡El arquero toca todos los penales! ¡Pero no tapa ninguno! ¡Dibu! ¡La verdad sería una... 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 una transmisión histórica! ¡Ni una jornada ideal para vos! ¡Si tapás este! ¡Un cierre maravilloso de Mundial! ¡Dibu, dale! ¿Quién va? ¡Colo Moaní! ¡Muaní! ¡Muaní no! ¡Colo Moaní! ¡No, no! ¡Si ataca el Dibu Argentina es campeón del mundo! ¡O si la tira afuera! ¡Dale, Dibu! ¡Tus manos son las nuestras! ¡Va! ¡Colo Moaní tiró! ¡Fuerte! y al medio Argentina 3 Francia 2 si convierte Argentina si convierte Montiel ¡Va Montiel! Argentina será campeón del mundo Montiel el que hizo el penal el que puso la mano le pegó realmente muy bien el jugador francés fuerte al medio el arquero dijo una punta ¡Montiel! ¡Montiel! Nunca rompe en al Montiel en River metió el otro día al de Países Bajos en ese mismo arco Montiel cachete el hombre que iba en colectivo ¡Sí! se puede subir al tren de la victoria ¡Dale, vamos! Montiel si convierte Argentina será campeón del mundo Argentina 3 a 2 arriba en la serie ¡Dale cachete! ¡Hacelo por favor! Montiel le pegó ¡Gol! 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 ¡Nuevo! ¡Gol de Argentina! ¡Gol! 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 ¡Argentina campeón del mundo! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Gonzalo Montiel entró a la historia! ¡Argentina ganó 4 a 2 la definición por penales! ¡Después de un partido infartante de un tremendo 3 a 3! ¡Argentina campeón del mundo de Catar! ¡Después de 36 años volvemos a gritarle al universo! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Argentina campeón del mundo! 36 años después de México 86 a Qatar 2022 de Bilardo a Escaloni de Diego a Leo de Pumpido al Dibu Martínez del Negro Enrique a Enzo Fernández de Burruchaga a mi lindo Julián del Checho Batista a Rodrigo de Paul del Bascol Archicuechea a Nahuel Molina Nico Tagliafico Marcos Acuña y Gonzalo Montiel de Brown y Ruggeri al Cuti Gnotamendi de Giusti a McAllister somos los campeones del mundo nunca nunca nos subestimen a los argentinos ni nos den por muertos somos argentinos y hacemos de la resiliencia nuestra bandera como Leo el nene del barrio La Bajada barriada de clase trabajadora el Leo de los arrabales de Rosario el que jugaba a la pelota en la calle de tierra y que de grande supo cargar sobre sus espaldas con sus sueños y los de todo un país con nuestras frustraciones y exigencias a veces desmedidas el que tantas veces puso lo mejor de sí mismo y no le alcanzaba hasta pensó en renunciar menos mal que no lo hiciste y ojalá que este no haya sido tu último baile porque a la selección le faltaría le faltaría música y miro al cielo y miro al cielo y digo esto también es tuyo Diego porque desde que te fuiste para allá Argentina no para de ganar seguro que arriba harás pesar tus influencias y es lógico entre dioses se entienden Argentina es el campeón del mundo por talento por rebeldía porque tenemos al mejor del mundo y a la mejor hinchada del mundo con un entrenador joven y sabio gracias señor Lionel Scaloni que le transmite tranquilidad al grupo un grupo de buenos ganadores con los que saben ser buenos perdedores que no agacha la cabeza ante la prepotencia europea un grupo al que cuando le tocó perder tuvo la grandeza y personalidad de asimilar el golpe y sacó desde sus entrañas el temple necesario para llegar hasta la copa y nuevamente el dibu el dibu nos salvó tus manos son las nuestras